¿Qué es la sindicatura? En lo que es el DIP, vimos bastante medicamentos calcados, nos dio una alerta para irnos al lugar donde son atendidos la mayoría de los servidores públicos de confianza. ¿Qué está pasando en este lugar? Encontramos inconsistencias, ya lo mencionó aquí el licenciado Vladimir. Y aquí realmente es la pregunta para el ayuntamiento, para el área de oficialía mayor. ¿Dónde está realmente el trabajo que se está haciendo el ayuntamiento en manos de quién estamos? ¿Por qué no han ellos, en este caso, arreglado este asunto, este documento? ¿Por qué están operando? ¿Por qué se exige tanto, por parte de reglamentos, por parte de la policía, exigir a los ciudadanos y quitarles, por ejemplo, el auto cuando no tienen licencia? Por ejemplo, cuando no pagas un permiso, te clausuran, te cierran. ¿Por qué no aplicarlo de nosotros mismos? ¿Por qué nosotros no están realmente cumpliendo legalmente con lo que nos compete? Y dejar de estar lacerando a la gente. Nosotros tenemos que ver todo. No estamos de acuerdo en que a la gente se le esté pidiendo, se le cierre algo y luego se les pida, se les clausure y se les quita el sello cuando pagan una multa. Ellos sí lo pueden hacer, pero sin embargo, cuando nosotros revisamos, ahí sí la sindicatura está mal. Aquí el único objetivo es cuidar la salud de los ciudadanos. Porque tan solo, como bien lo dijo el delegado, comisionado de salud, que tan solo una pastilla estuviera en mal estado y esa pastilla o ese medicamento, esa insulina va a parar a un ciudadano, ¿qué puede pasar? Ponemos en riesgo la salud de los ciudadanos. De eso les debería de preocupar a ellos. Más que nosotros sancionar o, en este caso, COEPRIS, dejar sin funciones esta área, deberían de estar preocupados en solucionar el problema para rápidamente ayudar a los ciudadanos. Eso es lo que debería de ser. Lo que yo pienso, en mi forma particular, es que mi trabajo como síndica es procurar que la salud de los que están como servidores públicos en estas áreas, pues no corran el mismo riesgo que muchos que quizá no sabemos, ya hayan sido medicados con algún medicamento calutado. No podemos permitirlo. Tenemos que empezar por casa a poner el ejemplo. No podemos permitirlo. Tenemos que empezar por casa a poner el ejemplo. Si queremos nosotros sancionar a los ciudadanos por X o Y, pues empecemos nosotros por cumplir legalmente lo que nos corresponde. Y, aparte, no están quedando sin atención médica. Ojo, nosotros no estamos, nunca permitiremos que queden sin atención médica. Recuerden que tenemos un convenio con la Cruz Roja, donde son atendidos todos los ciudadanos que sí lo requieran. No están sin atención médica, no estamos violando ningún derecho humano porque no están quedando sin la salud. Entonces, ahí realmente sí quiero, en este caso, recalcar eso. Entre más pronto ellos agilicen ese trámite, ya lo dijo nuestro comisionado, eso queda en media hora. Pero aquí se trata de tergiversar todo y culpabilizar a COEPRIS y a sindicatura de que están mal y nosotros somos las víctimas, ellos son las víctimas de nosotros. No, las víctimas son los ciudadanos que están expuestos a que en cualquier momento se les aplique un medicamento caducado. Eso hay que ir al punto, no es de que tres, cuatro medicamentos. Hay que ir al punto, los riesgos. Cuando usted va al doctor, cuando ustedes van al doctor, usted confía en el médico, usted piensa que es un médico certificado, que a usted le están inyectando, le están poniendo una medicina que está en buen estado. Pero, ¿qué pasaría si usted vea la receta o la caja y ve que ya está caducado? ¿Qué va a pasar ahí? Cuando ya se lo inyectaron. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto que quiero más que nada recalcar. No es un circo, simplemente estamos trabajando como debió haberse trabajado siempre. Una vez que cumplen con los requisitos... Tienen la opción de ir a que le presten los servicios, tanto lo que es Cruz Roja, pero también tienen la oportunidad de ir a cualquier servicio médico, cualquier médico que fuera particular. Y esto, obviamente, como se está pagando lo que es un costo por parte del derecho habiente o de la persona de confianza en esos servicios, se les reembolsa. O sea, no hay aquí pretextos para que no se pueda atender. Si el día de mañana alguna persona, servidor público, necesita un médico, puede ir con el médico. Y aquí lo dice la misma norma técnica, señala en la política 10, que en los casos de urgencia médica en que un derecho habiente de dirección municipal de salud se vea en la necesidad de atenderse en lugar distinto al autorizado por la propia dependencia, podrá solicitar que se le reintegre el costo de los servicios recibidos en el monto de los aranceles autorizados para casos semejantes siempre y cuando presente la información médica y de estudios de laboratorio y gabinete siempre y cuando se cuente con la validación del área médica de la Dirección Municipal de Salud. Por ello, en ningún momento se ha dejado desprotegido ese derecho como pretende hacerlo ver la Oficial Mayo. ¿Violó usted las normas 25 y 25? No, en ningún momento porque la norma 25 corresponde a la prestación de servicios médicos a empleados. Aquí los no sindicalizados del Ayuntamiento de Tijuana es de aclarar que no es así, ya que de hecho todos estos derechavientes, como le mencionaba, tienen la oportunidad de que se presten sus servicios en la Cruz Roja. No hay ninguna violación. Aquí yo creo que el Oficial Mayor no quiere acatar su responsabilidad, que es velar y vigilar que estas áreas estén funcionando correctamente. Es responsabilidad de ella que existiera, que estuviera atenta a que no existía lo que es un permiso de funcionamiento. No creo que lo desconozca, pero ¿por qué no lo hizo? ¿por qué no lo tramitaron? Es punto número uno que debe de ser resaltado. Y el segundo, que en vez de estar ella atendiendo o viendo o victimizándose, debería estar trabajando, haciendo la tramitología para que rápidamente se active en el servicio. Eso es lo que debe estar trabajando ella. Para eso ella está como funcionaria, como servidora pública, atendiendo esa área. Para que dé resultados. ¿Hay elementos para sancionar al Oficial Mayor por no haber cumplido con esta documentación en regla? Lo vamos a revisar y obviamente se va a tener que integrar las carpetas como debe de ser. Aquí es realmente algo que... ¿En regla? Lo vamos a revisar y obviamente se va a tener que integrar las carpetas como debe de ser. Aquí es realmente algo que para muchos dicen que esto es político, que es un circo. No, simplemente hacer las cosas, hacer un trabajo que nunca se había hecho. Y como no se había hecho, pues les sorprende que realmente se esté trabajando en llevar a cabo lo que es un buen funcionamiento, checar lo que es la transparencia y más que nada velar por la salud y más en estos momentos de pandemia. Porque si la gente que está yendo a estos servicios médicos y son atendidos con medicamento caducado o son atendidos con medicamentos contaminados, donde un refrigerador lo abre y hay comida y hay medicamentos revueltos, ¿en qué lugar estamos? Eso no lo ven los ciudadanos, porque van y se atienden, pero no abren ese refrigerador y se dan cuenta que está pasando. Donde no hay gente que realmente pueda ser competente en el área y pues en manos de quien estás. Eso no lo dicen, pero para eso estamos aquí para decirse. Pasamos con el compañero. Sí, sí.